Ok chicos, cuando se bajen de los camiones, aquí va a haber muchos camiones y ahí vienen Miss Pais y José y se están quedando seis pies de distancia como deben ver y si es un largo camino para llegar. Van a pasar todos los salones de quinto grado. A la mano izquierda está el gimnasio donde tienen PE con coach. Y la entrada donde vamos a tener la puerta abierta. Es donde está la biblioteca. José trae su máscara, trae su mochila. Va a traer su computadora, su cajita de lonche. Y va a estar listo para la escuela. Unos escalones. Aquí entran. Gracias chicos. Ahí están las calcamonías. El pasillo. Ahí está la maestra Miss Holt. Ella va a ser la ayudante para que ustedes sepan cómo llegar a su palo. Van a voltear aquí. Ahí está el recreo. Y ya llegó José al salón. Ahí está la maestra Miss Holt. Ahí está su escritorio. Va a quitarse su mochila y para empezar el día. Y ya está la maestra Miss Holt.